En el kilómetro 18 de la carretera a Gilua, este joven, identificado como Jorge Luis Selva, alias El Ploy, fue reconocido por autoridades policiales por poseer un amplio historial delictivo. Este sujeto, en completo estado de ebriedad, caminaba sobre la vía cruzándosele a los carros. José Daniel Rivas, conductor de esta motocicleta, no pudo esquivarlo y lo atropelló. El joven sufrió golpes leves y quedó profundamente dormido a la orilla de la carretera. No, yo venía manejando mi moto y ese me tiró. Se le había tirado primeramente a un vehículo y se regresó el otro vehículo también. Cuando ya me pasó el percance a mí, cuando se me tiró, él se regresó también y dijo que se le había tirado. Minutos después, imprudentemente, tres personas que viajaban en esta motocicleta, bajo los efectos de licor, cayeron del vehículo liviano cuando su conductor perdió el control. ¿Dónde venía, don? De Gilua, de Gilua. ¿Venía de través de su traguito? ¿Estaban haciendo la seña de alto? Sí, lo vi, sí lo vi. ¿Y todo el exceso de debilidad que te andaba no te permitió frenar a tiempo? ¿Que hasta te caíste con todos los tres que andabas? ¿No sabes vos que en una motocicleta son dos personas? Cuidado, 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 cuidado. ¿Solo dos personas tienen que estar? En Granada, en Granada, en Granada, en Granada. Ambos sujetos fueron trasladados al Distrito 10 de la Policía. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Geraldín Domínguez.